Chino Martínez en Borain, hola Chinito Huguito, buen día, abrazo Hola, buen día Hola Chino Adrián Un abrazo Qué placer volver a estar juntos en el aire Bueno, el aire mismo Recordémosle a la gente, por si hay algún despistado por ahí Es el sex symbol, el que, ¿te acuerdas? El chino Claro, él es el sex symbol y yo soy el kilómetro sexual Sex symbol del futuro El sex symbol del futuro No, no, es el sex symbol, te acuerdas cuando lo vendimos así En el cabildo Lo sacamos a la calle y provoca sensación Sí, sí, no, las mujeres se desgarraban la ropa Tiene un tarjet, tiene un tarjet Hola Nora Todos somos así, yo soy el objeto sexual Cuando salgo dicen ahí va el forro Bueno, dale, sí, sí Chino, ¿dónde estás querido? Decí la verdad Estoy en la provincia de Buenos Aires En la costa En un pueblo maravilloso Que está al sur de Miramar Ajá Y estoy ya pegando la vuelta hoy por la noche ¿Ah, sí? Porque, bueno, es hora de trabajar más activamente todavía, ¿no? Bien, vago, bien, bien Bueno, Chino Eso se llama envidia Eso se llama envidia Absoluta, pura, clara, prístina envidia Envidia a secas Algunos para disimular dicen sana No, ¿cómo puede ser sana la envidia? La envidia está recontra enferma, mirá No hay envidia sana La envidia en sí misma es una enfermedad, claro Chino, contanos y contale a la vasta audiencia ¿En qué va a consistir tu presencia aquí en Estación Futuro? Bueno, vamos a continuar con esa sección, esa columna que se llamó y se llama Ideas y Escombros Y allí vamos a tratar de hurgar en lo que significan las nuevas formas de hacer política Las nuevas actitudes de la sociedad frente a los desafíos, por un lado A los obstáculos Porque en los últimos días, sobre todo Uno advierte que vivir en la Argentina de hoy es como una especie de carrera de obstáculos Que uno va sorteando y va consolidando situaciones Y esto es lo que me parece va a ser la miga de nuestra columna a lo largo de este próximo año del 2014 Vamos a hablar de las cooperativas que han sido y son exitosas Vamos a hablar de esa nueva forma de hacer política en el sentido más puro y más digno Y más ponderable del término Que es este, por ejemplo Habrás visto aquellos empresarios que por alguna circunstancia A veces no tan santa Abandonan sus empresas Y dejan a la buena de Dios a la gente que trabaja Y lo que se ha visto en los últimos tiempos Es que la gente ha buscado la forma de preservar su modo de vida Y ha generado ese fenómeno que se llama fábricas recuperadas Ajá, sí Por ejemplo Se puede encontrar por miles, ¿no? Exactamente Vamos a hablar de las 85.000 fábricas que se abrieron en los últimos años Si esto nosotros lo pensamos en términos de lo que somos y de donde venimos Del 2001, yo no pierdo nunca la perspectiva y la memoria respecto del 2001 Hablar de la apertura de 85.000 fábricas es maravilloso Y vamos a refrescarle un poco la memoria a nuestros amigos Vamos a hablar de la agricultura, vamos a hablar del microcrédito Pero también vamos a hablar de lo que pasa en la región latinoamericana Recién lo escuchaba a Adrián haciendo referencia por su viaje a Chile Y esta región, a pesar de todo, va consolidándose Pero la gente es la que consolida eso Porque veíamos el otro día esta convocatoria al apagón de consumo La gente ya no se deja sorprender ni tan fácilmente como antes, ¿no? Es verdad Esa cosa de preparar a la gente para, iba a usar un término muy poco académico Pero de preparar a la gente, condicionarla psicológicamente para abusar de la gente Bueno, de todo un poco vamos a hablar de todo eso Yo veía en los diarios del día de hoy También esa nueva forma de hacer política Ya en términos partidarios Cuando veo la foto del ingeniero Macri junto a Barleta, junto a Biner, junto a Cobos Y junto a Ricardo Alfonsín Fotografiados y a sus espaldas el escudo de la Unión Cívica Radical Ese partido centenario De que tuvo los orígenes que tuvo, ¿no? Y eso también es una nueva forma de hacer política De todo eso vamos a hablar, si te parece, Huguito, compañeros Pero, queridos, claro que sí, Chino, que tengas un buen regreso Y gracias por este primer congreso Te mandamos besos acá todos y te esperamos con alegría Un fuerte abrazo y ya nos reencontramos esta semana para no aflojar Dale, Chino Buen domingo Buen domingo Chao, abrazo Wow Chino 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 Chino